Hola chicas, en esta oportunidad vamos a hacer estas hermosas florecitas de fieltro Para eso necesitamos fieltro, del color de su preferencia Yo voy a usar este rosadito que tengo Para nuestras flores necesitamos círculos Este círculo mide 16 centímetros de diámetro Este mide 8.5 El tamaño de la flor va a depender del tamaño del círculo que tengamos Hay dos maneras de hacer estas florecitas Una, lo voy a hacer en esta Vamos a cortar los bordes en honditas Con una tijera Vamos a agarrar Y vamos a cortar todo alrededor Acá ya tengo cortado todo alrededor No importa el tamaño que hagamos cada pétalo Entonces, una vez que tengo cortado La primera forma de hacerlo es Que yo voy a agarrar mi tijera por una de las onditas Voy a meterlo Y voy a hacer lo mismo que he hecho aquí Voy a hacer ondas Voy a dejar más o menos A ver, ahorita les muestro Un centímetro De aquí hacia aquí Entonces voy a hacer ondas Y así es como nos queda Una vez que tengamos toda nuestra tira Voy a ir al comienzo Donde he comenzado a cortar Aquí Si ven que sus pétalos tienen más de una puntita Por ejemplo esta que no ha quedado bien Las vamos a ir acomodando todas Ya que no estamos usando ningún molde Para hacer estas florecitas Entonces voy a agarrar aquí Donde he comenzado a cortar Voy a echarle un poquito de silicona Y lo voy a envolver Voy a hacer esto Que estoy haciendo envolver Todo voy a envolverlo alrededor de esto Echándole algunos puntitos de silicona Ahí está, miren Ya se ha formado No lo voy a cerrar todavía Porque quiero mostrarles la otra forma de hacer Y para que vean la diferencia Y esto lo vamos Le vamos dando formita Ahí está Como nos queda nuestra florecita La otra forma de hacer es Vamos a agarrar Sin hacer las ondas Todavía no lo vamos a dejar al final Y voy a comenzar a cortar Simplemente cortar Ahí está, miren Yo lo he cortado Ahora después de cortar Lo que voy a hacer es Recién darle forma Voy a agarrar esto Y voy a comenzar A hacer mis arquitos aquí Con mucho cuidado No pasamos y cortarlo Voy a hacer los arquitos ahí Así como está Voy a ir haciendo alrededor Ahora la diferencia Entre dejar El espacio de aquí Va a variar En nuestro acabado de flor Porque por ejemplo Yo tengo acá Una florecita azul El espacio que he dejado Ha sido bien chiquito Como medio centímetro Miren, medio centímetro Entonces, cuál es la diferencia En el acabado Miren, yo lo he envuelto todo Ahí está La diferencia es que Cuando yo hago mi acabado delgadito Mi flor me va a quedar más planita Miren Más plana Entonces, yo esta flor La puedo utilizar Para pegar en superficies planas Ya sea un cuaderno La pared Incluso para hacerme un anillo Para Para el cabello Voy a ponerle una diadema Un colecito Lo pegamos Y así es como se vería Ahora La otra Tengo aquí otro Otra florecita Para que ustedes vean La diferencia Que lo he dejado más ancho La he cortado Esta más ancha Que ya es como un centímetro Las dos son del mismo tamaño De 8.5 de diámetro Entonces Pero cuando yo hago Mi Mi flor Cuando la armo Lo que pasa es que Me queda esta Con más altura Miren A diferencia de esta Que es más planita Para que sirve Este tipo de flores Este tipo de flores Sirve por ejemplo Para hacer esas flores colgantes Que le pasan por aquí El hilo de pescador Y les ponen perlitas Ahí les dejo esa imagen Algo así como esa Para eso sirve Esto Porque cuando Va a ir colgada Así Se ve Que tiene Un poquito de altura De cuerpo La flor A diferencia de esta Que si yo la voy a colgar Se ve como si fuera Se ve plana Aunque no se ve mal Ya eso depende Del gusto De cada una Ahora Del acabado Como les decía Acá voy a acabar De cortar esto Para que vean La diferencia Con esta otra Que he armado Aquí está La otra Que he acabado De hacer He hecho Las ondas Estas por alrededor Ahora La voy a armar Para que ustedes Vean La diferencia Voy a comenzar Por aquí Voy a comenzar Enrollando Lo mismo Que hice Con la otra Y cada cierto Espacio Le pongo Un puntito De silicona Ya está No la voy a acabar Para ver La diferencia Ahora miren Este es El círculo Pequeño Que yo era Armado Y este es El otro Que he armado La diferencia Entre los Las dos Es la forma Del acabado De la parte De atrás Miren como Termina este Con los piquitos Que hemos dejado Al día Haciendo las ondas Y miren Como termina este Su acabado Es más limpio Entonces Que hago yo Aquí le echo Silicón Y acabo De pegar Acá Esto de acá Y ya está Mi florecita Miren Ahora para yo Hacer el acabado De este otro Tengo que cortar Todo esto De acá Vamos a agarrar Y vamos a cortar Para que esté Plano Ya acabé De cortar Este Que me quede Más o menos Planito Y voy El acabado Es el mismo Voy a echar Silicona Y Con esta parte De aquí Voy a Tapar Todo esto Para que no se vea Esas imperfecciones Listo Así es como queda Esta flor Ya acá En el medio Le pueden poner Si ustedes desean Perlitas Esta es la otra Que he hecho Ahorita Las voy a acabar Y les muestro Acá tengo otra flor Que he hecho De la forma En la que se acaba Así Que primero Le corto Los círculos Y después Le doy forma Al pétalo Para que vean También la diferencia Con la otra flor Grande Listo Ahí está Miren Como me ha salido Esta Y esta es como les dije La otra De la otra forma Ya ustedes Vean Cuál de las formas Se les hace Más fácil De hacer Ahí está Bien Ya ustedes Pueden hacer La de los colores Que les gusta Esta florecita La voy a coser Yo este colet Acá tengo En lo café Voy a estirar Mi colet Y lo voy a coser Aquí en el medio Voy a coserlo Con mucho cuidado Porque La silicona Es bien difícil Bien duro Para Que pase Ya le he dado Yo varias puntadas Ahora lo voy a rematar Y desaparezco Mi Hilo Listo Miren No se nota Con los locos Lo pueden pegar También Pero el detalle Es para pegarlo Tienen que estirar El colet Lo estiran Le echan silicón Y ahí En lo que esté estirado Se pega Porque si no estiran Y lo pegan Al momento de usarlo Al estirar Se les va O sea El zapato No va a querer estirarse Al comienzo Y al pasar Al ir usando Se va a salir La flor Entonces Entonces Miren Yo ya tengo Aquí Un colecito Con su florecita Ya ustedes Pueden utilizar Estas flores Para hacer cualquier Tipo de aplicación Y así como La imagen Que les muestro Así las pueden hacer Pueden hacer Varias de estas Les hacen Sus hojitas Y hay infinidad De usos Para estas florecitas Espero que les haya gustado Está muy fácil De hacer Es simple Recuerden Que la circunferencia Va a darle El tamaño A nuestra flor Nos vemos En el próximo video